... Continuamos en el diario 35 y recibimos en nuestros estudios al diputado nacional, José Luis Gioja. ¿Cómo le va, José Luis? Bienvenido, ¿cómo anda? Muchas gracias, muy bien, la verdad que muy bien, contento. A full y más organizándolo de mañana, seguramente. La verdad que sí, estamos a full, pero muy bien, con muchas ganas de que sea un buen acto, una buena presencia, que nos cargue las pilas, que nos dé mucha fe y que empiece a inflar esa bola grande que ya se está armando de esperanza, de esperanza de que otro país es posible, de que otro país nos merecemos los argentinos, un país donde no haya privilegio, un país donde existe un gobierno de los mejores que creemos que son Alberto y Cristina y que sea para todos los argentinos, ¿no? Porque hoy es como que tenemos un gobierno rico para un grupito que cada vez es más rico y donde el que trabaja, el jubilado, el pensionado, va cada vez más para atrás y lamentablemente aparecen con mucha fuerza los problemas de desocupación, ¿no? Y esto, la verdad que los argentinos no nos merecemos, no nos merecemos de ninguna manera, ¿no? Bien. Así que... ¿Cómo viene la organización para mañana? Yo creo que bien, creo que viene muy bien. También, este... a ver, tuvimos finalmente que ir al estadio del Parque de Mayo, al estadio Cerrado, porque bueno, había y hay mucha expectativa y la verdad que no queríamos aparecer como que... Bueno, porque hay una obra de arte que se presenta, un teatro popular, digamos, que es la obra Evita, la descamisada. Yo la he visto que es muy linda y que la presidenta, la expresidenta la quiere ver. Y yo le diría que va a andar muy bien, creo que va a andar muy bien. Más o menos, ¿qué cantidad de gente estima? Ya que vayan, pero a ver, adentro del estadio entrarán, no sé, 8 o 9 mil personas. Por las dudas, la pantalla que está afuera del teatro, del teatro, perdón, del estadio, la hemos pedido y para pasar lo de adentro, pasarlo en la pantalla afuera, por si algunos amigos, compañeros y ciudadanos de San Juan van, no pueden, no se puede entrar, bueno, se va a ver afuera cómodamente con la pantalla, ¿no? Un acto que va a empezar a lo de las 6 de la tarde. Entonces, y obviamente nuestras estructuras se están movilizando porque nos cuentan que hay mucha motivación, es decir, a nuestros presidentes juntas, a nuestros intendentes, les preguntan, che, en quién vamos a poder ir, va a haber algún medio para ir, va a haber, bueno, vamos a tratar de facilitar precisamente esa llegada. Sí, yo también creo que hay mucha motivación, mucha gente que va a ir porque quiere ir, no tiene nada que ver con movilización. Mire, yo le diría que me ha sorprendido, me ha sorprendido muchísimo porque mi teléfono no ha dejado de sonar, pero de muchos amigos que no me imaginaba que me dijeran, che, por favor, quiero una entrada, no, si es libre, sí, pero yo quiero una entrada porque mi señora con mi hija quieren ir, por ejemplo, pero, a ver, no le voy a decir de militantes ni de afiliados nuestros, sino de compañeros de la vida, de otra cosa, y que, bueno, me parece excelente que vayan, que la escuchen, que si le pueden dar la mano, que le den la mano, porque sinceramente creo que Cristina es hoy el personaje más representativo de la política argentina, y va a estar en San Juan, no es poca cosa, y va a estar en un homenaje a Evita que hace el justicialismo de San Juan y la verdad que nos llena de orgullo. Sí, a ver, ¿qué significado extra tiene que venga justo para el aniversario? No, no hay que buscarle la quinta pata al gato, yo creo que ella tiene un aprecio especial por San Juan, siendo presidenta ha venido muchas veces, hemos establecido una muy buena relación con ella, el gobernador también ha establecido una buena relación con ella. Pero el gobernador la tenía de antes, ¿o no? Sí, nunca estuvimos mal, digamos, pero bueno, hay distintas circunstancias, y me parece que esto sirve porque, bueno, viene a, yo creo, a consolidar una región, y eso es importante, y esa región es cuyo, es San Juan Mendoza, porque va a ser San Juan Mendoza, ¿no? El día sábado va a estar en Mendoza presentando el libro, y acá como es el aniversario de Evita, no daba para presentar el libro y el acto y esta cosa, por eso nos pareció muy bien que participe de un acto que tiene muchísima importancia en el calendario del justicialismo, ¿no? Como es el paso a la inmortalidad de Evita. Así es. Viene gente de diferentes departamentos, ¿todos los departamentos? Sí, sí, vamos a tratar de que estén presentes, pero bueno, hay problemas, obviamente, de movilización, y bueno, vamos a ver, de los departamentos lejanos, la verdad que no, no, creo que no se ha hecho nada, de los más cercanos sí, vamos a intentar de que puedan estar, de facilitarles la llegada, porque, le insisto, hay muchísima expectativa, y eso, la verdad que nos pone muy bien, ¿no? Bien, ¿cómo está la fórmula Fernández-Fernández a nivel nacional en materia de encuestas? Sí, usted sabe que yo no soy muy partidario de las encuestas, porque son fotos del día que se hace la encuesta, ¿no? De todas maneras, creo que todos los números de encuestas serios en la Argentina dan una buena ventaja al frente de todas, ¿no? con Alberto Fernández y con Cristina Kirchner, y me parece que ese número se va a consolidar en todo el país, porque, a ver, sacando capital federal, creo que en Córdoba se está avanzando bien, me parece que en la mayoría de las provincias, los gobernadores están apoyando la fórmula, los gobernadores electos recientemente, por una buena diferencia, están apoyando la fórmula Fernández-Cristina, Alberto Cristina. A mí me parece que vamos a andar muy bien, porque creo, sinceramente, que los argentinos no nos merecemos a este gobierno. Los argentinos no se merecen que haya un gobierno que haya hecho las cosas que este gobierno ha hecho. Y se imagina, lo veía el otro día al presidente, decir que el problema es que anduvo muy despacio, que hay que hacer más rápido lo que ha hecho. Yo me imagino cuatro años más de un presidente que en vez de 136.000 millones de dólares, que ha sido lo que es de dólar Argentina, se iba más rápido, la va a endeudar él. Y la verdad que no es de ninguna manera sustentable. Ahí tocó un tema, creo que fue Dujovni el día de ayer que dice que la Argentina va a necesitar 39.000 millones de dólares para el 2020, sea el gobierno que sea, de dónde los va a sacar la Argentina. Bueno, pero hay que preguntárselo a ellos que son los que han causado esa deuda. Sí, está bien, pero... Porque, a ver, habiendo un nuevo gobierno, va a haber un nuevo escenario de negociaciones, indudablemente. Alberto Fernando, nuestro candidato, claramente ha dicho que primero hay que tratar de pagar la deuda interna. Y pagar la deuda interna significa, por ejemplo, darle los medicamentos a los jubilados, que lo ha dicho públicamente también. Que alguien salió a quejarse, creo que fue el diario de la Nación, porque decía que le costaba 19.000 millones de pesos al año al Estado. Y hoy el propio Fernández dijo, 10 días de intereses del ELIC, que está pagando el Banco Central, que vamos a pagar todos los argentinos, es el equivalente a esa cifra. Entonces, terminando con la timba financiera, terminando con el negociado de las tarifas, terminando con el gobernar para poco y tratando de promover el trabajo, tratando de promover y dinamizar el mercado interno, me parece que este país va a empezar a producir y van a haber condiciones distintas para poder acordar con nuestros acreedores. Porque Néstor, cuando llegó en el 2003, tenía una situación parecida. Y él decía, y lo dice el propio Alberto ahora, que fue su jefe de gabinete, que los muertos no pagan deuda, no pagan nada. Entonces, que había que dejarlo. Y así fue que al año, año y medio, pudo cancelar toda la deuda con el Fondo Monetario. Y el jefe de gabinete, precisamente, era Alberto Fernández. Lo cual nos da mucha confianza de que... Pero hay una pequeña diferencia. En aquel momento eran 10.000 millones y hoy son 58.000 millones. Está bien, está bien. Es cierto lo que usted dice, pero la metodología puede ser la misma, ¿no? Lo que se va a estirar es el tiempo, a lo mejor. Pero, indudablemente, que hay que proceder de manera distinta. Sí, seguro. Hay que ponerse a trabajar. Hay que ponerse a trabajar. Efectivamente, no puede ser que haya entrado vino a la Argentina de Chile y hoy estén las vasijas llenas de vino. La verdad que no puede ser. Esas políticas liberales no existen. Digamos, las políticas de defender al mercado, que es lo que propician los que están ahora, yo creo que no sirve porque el mercado no tiene patria. El mercado es el bolsillo. Es el que está más arriba, que ve cómo hace para seguir subiendo. No le interesa lo que pase más abajo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es sí tener patria. Una patria justa, libre y soberana. Una patria que seamos todos, porque todos somos la patria, ¿no? Hoy es el sálvese quien pueda. La verdad que ese individualismo me parece que es el que nos hace muy mal, ¿no? Bien. Volviendo otra vez al acto de mañana, operativos de seguridad, vías de acceso. Está todo más o menos controlado. ¿Qué se le puede decir a la población para que pueda llegar? La entrada va a ser libre para ir a las tribunas y demás. Va a ser limitada para dentro de la cancha, digamos, que ahí se van a poner sillas. Con lo cual creemos que, bueno, esa cifra que les decía de San Juanino, nos van a poder presenciar y va a estar, obviamente, la pantalla hacia lo que es la calle San Luis, ¿no? Donde está la pantalla de deportes que va a transmitir lo que está adentro con un buen sonido. Claro, ¿algún operativo de seguridad particular? No, no, lo que vamos a tratar es de no provocar ningún tipo de inconveniente a nuestra gente. Obviamente que la calle Uquiza en ese sector va a estar cortada, como está cortada siempre que hay un evento deportivo, un evento... Periodismo, medios de comunicación, posibilidades de acceder a alguna entrevista. La verdad que no lo sabemos. Como normalmente ella no está dando entrevistas, esto es lo que ha venido pasando. Cuando esté acá, bueno, vamos a ver, pero me parece que... Obviamente que van a haber entrevistas acreditadas para el acto, sin ninguna duda. Y lo que aspiramos es que la obra de teatro le guste, que sea un homenaje a Evita. Obviamente escuchar su palabra, ¿no? Obviamente. ¿Horarios? No, todo esto va a empezar a partir de las 18. Y bueno, qué sé yo, la expresidenta... La obra no dura más de media hora, creo. Media hora, 25, 30, 35 minutos no dura más. Y es una buena puesta en escena para rendirle un buen homenaje a quien era la defensora a ultranza de los trabajadores, como fue Evita, que dejó su vida por ellos. Por ellos. Y creo que, pasado eso, bueno, como es medio cultural el tema, habrá alguna charla cultural y obviamente donde va a participar la expresidenta, ¿no? Obviamente va a también hacer algunas reflexiones sobre el momento que vive el país, sobre distintos temas que ella toca incluso cuando hace la presentación de su libro. Sí, hay mucha expectativa, ¿no? Por su mensaje, porque la semana pasada escuchamos uno donde hizo referencia a las segundas marcas y después se armó toda una polémica en torno a eso, ¿no? Siempre... Arman en función de la falsedad de la noticia, porque lo que la expresidenta y los argentinos sabemos es que para... que no se puede elegir calidad ahora, hay que elegir lo que sea. Entonces, hay tanta especulación por ahí en el mercado que le ponen producto lácteo y todos creemos que es leche y no es leche. Es un derivado del lácteo, esto es lo que quiere decir, que obviamente vale la mitad que un litro de leche. Pero esto es lo que hay que entender, es decir, a ver, el argentino que no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, obviamente que busca las cosas baratas, pero en las cosas baratas por ahí se lo engaña porque no tiene lo que quiere. No es un litro de leche, capaz que es un cuarto de leche y los demás vayan a saber que lo que es. Pasa lo mismo con los quesos, con algún tipo de fiambre, con... Estoy hablando de los artículos de primera necesidad, no estoy hablando, no estamos hablando de ropa, de otra cosa que... Sí, mire, a ver, le digo, si aquí hubiesen bananeros y palmera, le estarían aplaudiendo al tipo que recoge las bananas y los cocos. Pero eso no es lo que queremos comer. Digo, está bien, es bueno, pero, digamos, se refiere a eso, es decir... Se refiere a la carencia, al poco, a ver, al desgaste que tiene el salario en la Argentina. Y claro, y se refiere a la obligatoriedad de consumir marcas que son segundas marcas, punto. Me parece que es fácil. La que quiera desviar... Claro, es sencillo, es decir, usted puede comprarse una zapatilla buena o puede comprarse una zapatilla. Y bueno, ¿qué prefiere comprarse uno? Y uno quiere comprarse una zapatilla buena, es lo que uno quiere. Claro, pero no puede andar descalzo. Claro, porque no puede andar descalzo. Llegado el momento, aparecerán las alpargatas bigotudas y habrá que... Que de paso la firma de alpargatas se está yendo de ahí. Sí, claro, pero la no, me refiero a la bigotuda, se le salían los bigotes y habrá que decir, bueno, no. Pero hacer la alpargata bigotuda... La teníamos gastada porque... Es un trabajo digno. Sí, pero por supuesto. Porque frenábamos la bicicleta con la alpargata y se gastaba en el lugar que... Es una discusión falsa. Claro. Bueno, pero forma parte de ese blindaje mediático del que habló también, ¿no? Yo creo que... Lo que nosotros hemos conversado acá... Es cambiar la realidad, es cambiar la verdad, es transformar esto de la posverdad, pero es esto. A ver, los tipos... Mire, yo les recomiendo un artículo periodístico, no sé si ayer o anteayer, con el aviso este del presidente que tocaba el suelo, que decía que estoy inaugurando una autopista. Eran ocho kilómetros de autopista. Y los datos de Vialidad y del Consejo Federal Vial, que están todas las provincias argentinas, es que las rutas argentinas están todas hechas a bolsa. Y como están hechas a bolsa, van por las rutas provinciales. Y como las usan muchos, también se hacen bolsa y no les dan los recursos para repararlas. Y sabe qué es lo más importante de todo? Por ejemplo, el promedio de los 12 años del gobierno nuestro es tres veces mayor al promedio del gobierno de este presidente que hace propaganda con las rutas. Lo que sí ha hecho es un muy buen negocio con la autopista de él, con Ausol, donde Sogma era propietaria, la vendió, subieron las acciones después que la vendió, subieron el peaje después que la vendió. Y hoy un fiscal y un juzgado ha abierto la investigación en ese tema, en donde está imputado el presidente, el ministro de Transporte, y el director nacional de Vialidad de ese entonces, que era Iguacel. Claro. Así es. Donde el gremio también ha participado en esa denuncia. El gremio de Vialidad. El gremio de Vialidad. Sí. Vialidad Nacional. Bueno, no sé... Creo que ya sabemos todos los detalles, ¿no? La expectativa está dada. Lo esperamos mañana. Yo creo que va a ser un hecho más que político, va a ser un hecho cultural, político, si usted quiere, importante. Y bueno, tener a la expresidenta acá, le insisto, nos produce mucha satisfacción porque también en su gestión pudimos coronar un montón de obras que los sanjuaninos podemos disfrutar. No se olviden que ella inauguró Punta Negra, ella inauguró Caracoles, ella inauguró el Estadio del Bicentenario, ella inauguró la parte final del Centro Cívico, con ella hicimos, a través de una videoconferencia, la inauguración de todo el parquizado y los warfrais nuevos de la Avenida de Circunvalación, que me parece importante, ¿no? Sí, los niños se vacunaban. Los niños se vacunaban, por supuesto, venían las vacunas. Hoy no vienen ni los recursos ni las vacunas. Y la provincia tiene que ponerse. Porque tenemos Ministerio de Salud sin hospitales, sin nada, no cumplen los programas. En educación pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ese es el déficit cero para ellos. Que además mienten, porque es el déficit primario. Pero el déficit es el primario más el fiscal, más el financiero, digamos, que conforman el déficit fiscal. Y el financiero está por las nubes. Por lo que tenemos que pagar es lo que estamos pagando de interés de deuda contraída irresponsablemente por este gobierno. Porque si usted me dice que se endeudan para hacer obra pública, para favorecer a las pymes, para, bueno, se justifica. Pero ¿dónde está la deuda? ¿Dónde está la deuda? Se ha fugado el 75%. Es decir, un negocio de los amigos del poder, sin duda. Así es. Bueno, me parece para pagar la deuda, porque a usted le debe tocar más o menos como cerca de 8.000 dólares. A cada argentino. A cada argentino. Cerca de 8.000 dólares para pagar de deuda. No hay que dividir porque nos vamos a escandalizar. Pero además, además ese bono a 100 años que decían que era una brillante operación financiera, su bisnieto lo va a pagar también. Lo va a estar pagando. Es probable. Es probable. Bien. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por la visita. Estaremos entonces mañana pendientes de todos los detalles de la visita de Cristina Fernández de Kirchner. Vámonos. Muchas gracias a ustedes y, bueno, un abrazo grandote. Y los esperamos, por supuesto. Bien. Bien. Bueno, hacemos un breve corte y enseguida regresamos con la noticia bajo análisis. Ya estamos en horario. Hasta las 14 en vivo. Muy bien.